hola hola amigos bienvenidos a sus canales salvador on aquí estamos en el sector de las vacas paridas en el tiangue de el tránsito ya estuvo ya fue hermosa la vacuna chula en cuanto de fuerza 3 de 50 mancita cuánto de leche ahí está el detalle segundo parto el tercero y qué tal si voy a la puro trabajo y cuál anda hoy todo este grupo todo este grupo de acá buen hombre 5 con estas 5 con estas si este era 2 ah ok ahí están las 4 y estas 5 si aquí esta maña es bien doble grande cuánto vale 13 pesos primer parto y se ve que está y la cría está hembra y recién recién parido y las tetas tamaño cuánto da de leche dice 14 botellas ya estaba otra negra que está aquí una 10 botellas con macho lleva hembra también lleva hembra también y el precio esta vale 11.25 11.25 muy bien esta es como el color fosco fosca fiesta fosca fiesta 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 esta que vale esta vale 80 esta vale menos con 10 botellas en 875 tus números de teléfono me estaba preguntando a ellos para que le dieran el número de teléfono y yo les decía a quien recomendaban les recomendaba para para poder comprar ganado aquí va caspar y yo les decía que estaba platicando contigo con tu papá tu hermano y que venden venden con las 3b bueno bonito y barato entonces esto tenemos cual es el número de 74 07 55 07 ok este es el número quien quiera llamarnos ahí esta 74 07 07 55 55 07 07 James Bond ok en la gente que vayan y llamen aquí a James Bond 07 tu nombre Hugo aquí con Hugo y esta otra Hugo 950 con hembra todos tienen hembra la 5 si la 5 es lo que estábamos viendo este es el primer parto en su lado de ternera en su lado de ternera es cierto igual está dando sus 8 o 10 botellas de 8 a 10 si no todas están chulas 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 esas esas me gustan en el día con tres no hay una pista que acabaron aquí si si ahorita que vino yo iba saliendo ahí me comentó tu papá que eran de ustedes ya se vendieron ya barato me lo dios más de algunos se va a vender si ambe si ambe claro no en belleza esta chula es chula esa otra también si esta vaca grande es lo que me gusta grande robusta y con buena cría porque el de este tar se venden para cocina y se saca el piso otra vez si mira mira la cría doble chula tamaño vacas lecheras y grandes de cabal gracias gracias y hubo bien señor ahí platicamos con nuestro amigo hubo ahí les dejó el número me parece que es el 7407 5507 ya nos lo aprendimos ahí pueden contactar ahí con él y pues decirle que lo vieron en el canal el salvador y pues ahí les van a a dar buen precio esa es la idea ahí que les den buen precio ahí están las buenas vacas les van a ¡Suscríbete! ¿Cómo me sale? 20 dólares. 20 dólares me daba. Y le dije yo que si me daba 20 dólares, y me dieron aquí en el servicio de la cartera. ¿Y el chivo le quitaste del ajo? No, no tengo parrado. No, no. LoSA. ¿Vale? Lo River? ¿Vale? No El más relevante de gente no es tuya, ¿ví? El más relevante de gente no es tuya, ¿ví? El más relevante de gente no es tuya, ¿ví? El más relevante de gente no es tuya, ¿ví? El más relevante de gente no es tuya, ¿ví? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saluditos y nos vemos en la próxima.